Hola chicos, soy Francisca y yo soy Gina y el día de hoy vamos a hacer unos carteles para pegarlos en la puerta de tu cuarto. Así es, para eso necesitamos... ...y una juguilla de color. Y los vamos a pegar en orden. Mira, vamos a hacerlo así y vamos a ir pegando uno por uno al costado del otro. A ver, a ver, a ver. Vamos a sacar uno. Mira Francisca, yo te cuento que yo ya avancé uno en mi casa y me quedó así. Y mira Gina, yo también avancé en mi casa y me quedó así. Muy bien. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es pegar una juguilla más o menos de este tamaño y la vamos a poner en la parte superior de nuestras maderitas. A ver, con goma líquida transparente. Exacto. Vamos a ponerlo de manera, solo por los extremos, de manera que nos sirva como colgador. Entonces lo ponemos. Bien, bien. Ahí. Y esperamos a que se seque. Sí, esperamos un poquito a que se seque. Mientras esperamos a que se seque, lo podemos ir volteando para que se quede bien aplastadito. Bien aplastado. Ahí está. Ajá. Qué lindo. ¿Cómo te está quedando? Bien, bien, bien. ¿Y ahora qué hacemos? El próximo paso es pintarme el color que ustedes quieran. Por ejemplo, yo voy a pintar de amarillo, celeste y anaranjado. Excelente. Yo lo voy a pintar de color azul, rojo y rosado. Entonces, ¡empecemos! A ver, pinto uno de azul. ¿Tú cómo lo vas a pintar? Ah, tú lo estás pintando todo. Así lo vas a hacer entre rayos. Ah, muy bien. Yo voy a pintar un bajalenguas de un color, otro de otro y así. Lo voy pintando. Mira, Gina, yo te cuento que ya avancé mi casa. Ajá. Y me quedo así. Yo también ya avancé en mi casa y me quedo así. Y ahora, lo siguiente que vamos a hacer es ponerle nuestros nombres con letras que hemos hecho en Cerámica en Frío. Mira, por ejemplo, yo acá tengo una G de Gina. Y yo también he hecho mi Cerámica en Frío y he hecho una F de Francisca. Así es. Entonces, lo empezamos a pegar. Con goma líquida transparente. Así es. Lo pegamos con mucho cuidadito para que nos salga muy preciso. ¿Cómo vas? Bien. Mira, Gina. Súper rápido. Sí, pero como me faltan algunas letras y mi nombre es muy grande, yo le avancé uno en mi casa y me quedo así. Sí, qué lindo. Yo también avancé uno en mi casa y mira, me quedo así. Es hermoso. Gracias. Recuerden, chicos, que ustedes pueden hacerlo en sus casas con sus nombres y de distintos colores. Sí, por supuesto. Como morado o también celeste, rojo, lo que ustedes quieran. Sí, lo pueden decorar como nosotros hemos hecho con flores, estrellas. Con lo que más les guste. Sí, háganlo en su casa. Nos vemos pronto. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.